¡Hola, hola, hola, bebés! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les tengo un video súper chévere y es un maquillaje para el 31 de diciembre. Vamos a finalizar este año con un súper, súper maquillaje y la verdad es muy sencillo, pero van a ver que se va a ver mejor dicho perfecto para este día. Impactante. Yo voy a utilizar esta paleta que es de Maybelline. Vamos a empezar con este tono. De ahí vamos a pasar a este café. Con este café lo que vamos a hacer es darle profundidad a nuestro ojo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasarlo solamente por nuestra cuenca. O sea, sobre este huecito que tenemos acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a irnos con este tono que es más clarito para toda la parte interna de nuestro ojo. Vamos a terminar con este. Vamos a terminar con este. Ahora para nuestro glitter yo tengo este pegante que es de Mix, que es un primer para el glitter. y luego vamos a pasar a utilizar este doradito. ¡Gracias! 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 Y vamos a pasar a nuestro glitter. Entonces lo que vamos a hacer es poner en la capita un poquito. Vamos a difuminar un poquito como para que no se vea aquí tan marcado. Vamos a utilizar este lápiz de Samy. ¡Gracias! 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 la cara. Con este maquillaje la verdad les recomiendo siempre empezar con los ojos porque pues obviamente la escarchita siempre va a ser un caos, entonces tengo toda esta parte de acá llena de escarcha o glitter que pues tengo que remover ya con el maquillaje de la cara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!